... de este lanzamiento precioso de novias y quinceañeras. Un proyecto divino, una empresa que ya lleva muchísimos años en el mercado nacional. Bueno, su directora Mariela, que es amiga de todos nosotros, y su socia Tamara comienzan este nuevo proyecto de novias y madrinas. Así que vamos a ver qué le contó acá. Nos vinimos hasta Tits Ciudad Vieja porque se vienen con una cosa increíble. Llegó Tits Novias y Tits 15. ¿Qué nos pueden adelantar? Bueno, primero que estamos felices. Es un emprendimiento nuevo. Si bien Tits es una marca reconocida hace más de 20 años, había muchas inquietudes por parte de las clientas. ¿Cuándo traen las novias? Me quiero casar y no sé qué. Y yo reconfío en ustedes y tienen unas ropas divinas. Y bueno, la verdad que dijimos, bueno, es el momento. Nos lanzamos con todo. Es una colección, por ahora, chica, pero muy cool porque tenemos gran variedad, si bien no queremos repetir y todo, como que diseñada y creada y con muchísimo amor. La verdad que hace rato que nos venían pidiendo esto, hace más de 10 años, te diré, y no encontraba a la persona que tuviera el know-how total como para hacerlo. Y bueno, a Mende, que es mi amiga, Tamara es una persona que estudió diseño, o sea que no es una persona que no sabe de lo que está hablando. Tuvo un atelier anteriormente, entonces como que eso también a mí me dio una seguridad para meterme en un lugar donde yo no lo manejaba bien. Entonces estoy como muy contenta porque, bueno, me siento segura con alguien que me puede avalar en algo que después de 20 años, la empresa cumplió 21 años el 17 de 2018 de noviembre. Y bueno, entonces como que meterle algo que después no funcione, hay que estar muy bien y pisar seguro. Y me pareció que era perfecto con ella. Es un vestido único y en talle único, digamos. O sea, el talle no se repite del vestido en small y en medium, por ejemplo. No, de repente si a vos te fascina uno y el talle no es el tuyo, con mucho gusto también te lo podemos traer. Pero no, la idea es que no se repita porque tampoco es que van a haber dos novias iguales. La marca tiene clientas recontra fieles que me imagino la emoción y la alegría de saber que cuentan también con este servicio ahora o sus hijas a los 15 años. Totalmente. Vienen clientas de toda la vida que o se casan las hijas, entonces ellos también las asesoramos con el tema de que son madrinas, vienen con las hermanas, vienen con las amigas. Cabe aclarar que esto es previa agenda, no es que vienen la ciudad vieja, hola, qué tal, vengo a ver los vestidos. O sea, tratamos de cuidarlos, de no manosearlos, pero sí se pueden probar con total tranquilidad, pueden venir con la mamá, con la mejor amiga. Yo pruebo, yo agendo, tengo otra diseñadora trabajando conmigo. O sea, estamos presentes y nos encargamos de todos nosotros. Así como mañana podemos ir a vestirte al hotel, o sea, está hecho con amor y con dedicación y con mucho gusto. Vamos desde la novia joven, tímida, básica, que le gusta menos es más, hasta una novia bien cargada, bien barroca, con de todo, con mucha pedrería, con mucho encaje, con mucha cosa. O sea, estamos, abarcamos todo como para que todo el mundo se sienta incluido en Tisnovias. También salir de ese blanco básico, ¿no? Que tiene mucho rosa, tiene mucho champagne. Porque las chicas se están animando cada vez más, ¿verdad? Antes las quinceañeras que le ponían un poco de color, ahora también vemos a las novias. Y ni te cuento de las que quieren hacer el cambio a las 2, 3 de la mañana, que ya nos ha pasado. De entrar con un blanco más, más, este, como más protocolar, más bien de novia, y después me dice, bueno, uno corto, Tamara, uno con rosa, o uno con plateado, y se ponen zapatos plateados. O sea, ¿viste que ahora es como mucho más jugado y la gente se anima a más cosas? Se pueden contactar por el Instagram de Tits Fashion o Tits Novias, que nos empiecen a seguir ya, arroba Tits Novias, y ahí me escriben por directo, y con mucho gusto, yo después en la empresa le pasan mi celular y yo a la esta gente.